Por distintos motivos, afinidades o simpatías, los mexicanos residentes en Europa que siguen o asisten a los partidos de la Eurocopa no tienen una selección favorita para ganar el torneo, sino varias. A falta de tener una misma apuesta en el torneo, la bandera mexicana es lo que más les une. No hay juego de la Euro, en la que no se perciba a algún aficionado mexicano luciendo la tricolor atada al cuello o la playera de la selección mexicana, pese a que México no disputa en el torneo. Pero más allá del amor por México y por el fútbol del viejo continente, los mexicanos no se ponen de acuerdo a qué selección le van en un campeonato en el que México no se juega. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.